Hay un triste funcionario, lo conocen como el chelo, se hizo fama de inocente, pero dicen que es ratero, su cinismo es alarmante, se robó todo el dinero, y puede quedar impune, porque lo protege el fuero. Ya lo dijo el licenciado, en el telereportaje, ahí vienen esos rateros, Andrés Daniel y su linaje, Luis Felipe, Graham y Sainz, cómplices son del pillaje, y este estado lo saquearon, hijos de su pinche madre. Atendiendo en la quinta, está su hijo Fabiancito, y aunque ahora no trabaja, bien se lleva un dinerito, disfrutando de la vida, vaya y venga la transota, nos robaron tabasqueños, es el grito de la flota. Ya lo dijo el licenciado, en el telereportaje, ahí vienen esos rateros, Andrés Daniel y su linaje, disfrutando los millones, vaya y venga la transota. Nos robaron tabasqueños, es el grito de la flota, ya lo dijo el licenciado, vaya y venga la transota, en el telereportaje, vaya y venga la transota. Venga la transota, en préstito pa' acá, venga que esa lana, vamos a robar, robó Granier, es un ladrón, y no tiene vergüenza porque es un sinicón. Quimiquín, quimicón, quimiquín, quimicón, quimón, 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 qu